¿Está grabando bien? Sí Muy bien Estimados, vamos a recordar cómo identificar si una expresión es verdadera o falsa una expresión con un símbolo de desigualdad nos dan dos cantidades para este ejercicio nos dan una cantidad a la izquierda un símbolo de desigualdad y una cantidad a la derecha recuerden que si nosotros tenemos una recta numérica los números hacia la izquierda de la recta numérica más para acá, en esta dirección son menores y los números estimados, estimados los números más hacia la derecha de la recta numérica son mayores entonces fíjense bien este símbolo recuerdan que nosotros habíamos dicho ¿sabes qué? el número mayor está de lado abre el símbolo por así decirlo 3 es mayor que 1 ¿cierto o no? ¿verdadero? aquí está el 3 y aquí está el 1 el 3 es mayor que 1 entonces este es perdido ¿alguna pregunta con el 1? no ¿el 2 es mayor que el 1? sí muy bien, aquí está el 2 que está más hacia la derecha que el 1 ¿el 1 es mayor que el 1? esa también es verdad ¿alguna pregunta? no ¿el 1 es mayor al 1? no esto es falso ¿el 1 es mayor que el 1 está para atrás y el 1 está más hacia la derecha? sí el menos 3 está en esta posición en la recta numérica y el 1 está más hacia adelante si nos preguntamos ¿este que está, este menos 3 es mayor que el 1? es falso ¿y el 0 será mayor que el 1? ¿el 1 será mayor que el 1? falso falso ¿el 0 está de este lado y es menor que el 1? es falso si decimos que es mayor es falso es falso muy bien dicho estimada muy bien dicho exactamente es falso ahora ¿el menos 7 es menor que el 0? sí, verdadero verdadero ¿el menos 6 es menor o igual que el 0? falso falso es verdadero es verdadero es verdadero ¿el será menor o igual que el 0? el menos 6 es menor que el 0, ¿verdad? sí, es verdadero abusados abusados ¿menos 5 es menor que el 1? aquí está el menos 5 sí, es verdadero es verdadero es verdadero muy bien ahora falso el menos 4 será mayor o igual es verdadero verdadero porque es igual verdadero muy bien ah verdad de los de aquí arriba esos no patinaron y de repente como hay que tener mucho cuidado porque en un momento dado puedes patinar y caer menos 4 es mayor o igual a ver, vamos a ver el menos 4 ¿será mayor o igual que el menos 6? es verdadero es verdadero es verdadero es mayor el menos 4 el menos 4 que está aquí será mayor o igual a este menos 7 que está más atrás mayor mayor y es verdadero terminamos esta parte del ejercicio que es más mayor o igual que el menos 6